¡Suscríbete! 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 Que atraviesa en cada visto donde ya no estás Si no hay más, hay un poco de ayer Si no llevo a la virtud de la tarde Si estoy perdido, no va a ir Amo lo que pasa Amo lo que pasa ¡Va que voy a despertar! ¡Va que voy! ¡Va que voy!